Al 27 de agosto el país se registró 985 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 212 son por nexo epidemiológico y 773 por laboratorio, para un total de 37,292 casos confirmados en este momento en el país. Se contabilizan 14,471 personas recuperadas en 81 cantones. Estos recuperados tienen un rango de edad de los 0 a 99 años. 395 personas se encuentran hospitalizadas, 132 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de los 13 a 85 años. Para hoy se reportaron 11 lamentables fallecimientos, 7 hombres y 4 mujeres, que iban de los 57 a 86 años. En total, el país tiene 397 fallecimientos relacionados con la pandemia.